Ya ya está de 45, 30 dólares No es recomendable, güey, tener aire acondicionado Ah, tú cállate, güey, tú qué sabes Tú no vives aquí, güey Sí, a huevo Pendejo, aquí hace más calor que allá Nah, no te quejes, güey, no te quejes, güey No más porque no eres pinche judío, güey Aprende de pinchear, eres bien pinche judío, bien codo Aquí toda la puta gente es negra, güey Ay Tú ni eres negro, güey, tú eres pinche Alguien, güey Ese güey es guatemalteco Karuni Yo tengo su fejo de Lala, güey Ya sé cómo es el puto Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Chico, tú Chico, tú Ay, güey, álale, es bien Es bien cuchillote, ¿verdad? Es que está bien feo, güey Es bien cuchillo ese, güey Es un machete Chico, tú Chico, tú Y yo lo salimos del lado donde no quería Ah, sí A ver Mira, hay uno nomás, 85, güey Ya lo hicimos, güey Conmigo, güey, ya lo hicimos, güey Y yo nivel 11 Conmigo ya lo hicimos, güey No, güey, estamos bien chafas Esos vatos están muy cabrones Ah, esta pinche mejor hay que salir No sé, esa ni me gusta, esa pinche etapa Ah, cabrón, ya Claro Salte, güey, salte, salte Ya no puedo, güey Sí, puedes No me digas porque sí me salgo, ángel No, 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 no Sales pero por atrás Salte, güey, no me gusta ese mapa Verdad, a mí tampoco me gusta pinche mapa feo No me hiciste culeros en el mapa, güey Ay, no sé qué tos en el que hicimos Ay, no sé qué voy a mirar, este, hacer mi personaje de chico Ya, ya Oh, no Este güey ni sabe jugar GTA, güey, no sé qué te dice No, pero, bueno Se va a hacer un pinche personaje que se... Ay, ya porque eres nivel 60, ya sabes No digas mamadas, güey Pues sí, güey Pinche, vato, mamón Entonces, dependiendo del nivel ¿Sabes, a mí? Ah, esta pinche Si me gusta ese... Ah, no mames Pinche mapa de veras bien chafas igual como pinche algo Yo te cojo y no te pago De dónde saca tantas pendejadas ese pinche algo ¿Qué onda? ¿Se puede, este, hacer los videos en YouTube en vivo? ¿En vivo? Sí Puedes streamear, güey ¿Cómo, güey? Creo que estaría una buena idea cuando estemos jugando, güey Sacar los YouTube... ¿Puedes meterlo en vivo? Ajá La pendejada que dice... ¿Puedes invitar a banda, güey? O la canción de Heidy, ¿no? Sí Andale Y a falta que salga con la de la Pantera Rosa Ya dijo suave Adelante Esa madre es nueva Buena la había yo visto ¿Cuál? La del Inspector Trukhini Oye, qué están haciendo ustedes? Se las van jalando Si, qué Ey... Pon la canción, ángel Vale Dale, chinga tu madre Ponla, cheque, ponla Me hice rio como si se la estuviera jalando Ponla, ponla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no mames, vámonos a la borga de aquí, güey Lo siento, ¿cuál es? ¿Cuál es esa? Ah, la miraron Ah, la del inspector Gadget ¿Y ahora quién se salió, güey? Es la del inspector Turquini Ahí está, a ver, la pantera roza Yo no la puse, güey A ver... 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 Tres palabras... No era esa, güey... No era esa, güey... ¿Qué es esa mamada, güey? El perrito se cayó Se rompió la pierna izquierda Y sin brazos de pedo El diaguito seguía bailando Y la noche se luna, va a poner... ¿Cómo no te chicas de esa? Vamos a G3, güey No, vámonos para G3, güey No, vámonos para G3, güey No... Muchos maricondas Ya, cabrón Jejeje, aquí mira los 4 están aquí parados Aguanta, me voy a conectar a los 50 Mira, Alan Alan